Bueno, terminamos en la etapa número 3 de Abu Dhabi, de su challenge, etapa muy larga, largamos casi último del día, la pista fue muy aburrida, pudo meter un buen riesgo, tuvimos 2 o 3 problemas que nos quedaron después de tiempo, pegamos una enterrada en una olla, increíble, esta tromba clava en una duna y el culo en otra duna, seguimos regando un poco ahí hasta poder salir, después metemos arriba de vuelta y bueno, faltando 80 kilómetros, pegamos una ola en una luna, volcamos fuerte abajo, por suerte no nos hemos firmado nada, pero bueno, en el final de un tiempo ahí es bastante encerrado, pero bueno, creo que estamos en una buena etapa, quedamos cuarto, seguimos, bueno, jugamos para el Mundial, si me da, ya no fue el día de espera, hoy salimos a enfrentar lo que venimos a buscar, así que bueno, quedan dos etapas por sacar adelante y vamos, vamos con todo el mundo.